La laguna se dio con que había una sedimentación de... Gustavo Pastor Cateriano, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo de la Región San Martín, lamentó que las autoridades continúen permitiendo la contaminación de la Laguna Azul en el distrito de Sauce, pese a ser uno de los destinos turísticos más importantes de la Región San Martín, la misma que genera empleo. Sin embargo, no le dan la atención que amerita y solucionan el principal problema que lo aqueja, como es el desagüe que viene contaminando esta hermosa laguna. Es muy complicado y triste para nosotros porque esa es la parte que le toca hacer a las autoridades. Nuestra parte es hacer la propaganda, traer pasajeros, motivarlos y llevarlos, ¿no? Para generar los negocios. O sea, ya prácticamente nosotros llevamos al cliente para que ellos les vendan. Pero ya el tema este que me estás mostrando del desagüe es complicado, ¿no? Siempre fue complicado el tema del desagüe en la laguna. Anteriormente el desagüe era la laguna, con esto pensábamos que se había solucionado en parte porque aún se veían a las aguas grises que iban a dar a la laguna. Pero si colapsa el desagüe la cosa se complica porque hace muchos años ya, en la época de Carlos González, en una conversación que tuvimos, tuvimos una reunión con gente que él llevó para que se haga un estudio de la laguna, se dio con que había una sedimentación en descomposición de basura, de todo esto que se estaba botando allá. Asimismo, dijo que ellos como gremio de empresarios turísticos han propuesto que la Laguna Azul sea declarada Área de Conservación Regional Protegida. En varias oportunidades, las autoridades le han negado el pedido y ahora no tienen la capacidad de cuidarla y protegerla, pese a ser una zona preferida por los turistas nacionales e internacionales. El tema es que nosotros hicimos la propuesta de que se declare una área de conservación regional a la laguna, se lo declare como área protegida, pero los primeros en oponerse fueron los del pueblo, las autoridades, ¿los pobladores? Creo que las autoridades más, porque uno no se reúne casi con los pobladores, te reúnes con las autoridades. Entonces, ante esas cosas nosotros no tenemos mucho que hacer. Nosotros hacemos nuestro trabajo de hacer la promoción, de promover el destino y tratar de llevarlos, a pesar de que con esta pandemia no se ha logrado nada con las autoridades en lo que es fiscalización, porque nosotros sí tenemos una base de datos, por decir, sabemos cómo empieza el año con los jaladores y cómo termina. Y desgraciadamente no hay ni un jalador o menos, más bien han aumentado, los piratas han aumentado, a pesar de que por ahí se ve algún esfuerzo de la policía, aquí en las cataratas de la Policía de Turismo, tratando de controlar en algo la... ¿A los formales? A los informales. A los informales. Bueno, y a los formales, pues, porque los formales son a los que nos chequean, porque tenemos todos los logotipos, pero los informales son los que no tienen nada, así que ellos pasan, a veces se les escapa, supongo que se les escapa. Quiero pensar bien. Ahora, ¿cómo ustedes toman, sabiendo que ustedes como operadores turísticos, digamos, no están al 100%, solo hacen publicidad como ustedes, pero los empresarios que viven ahí, ganan con esto, alquilando hoteles, ¿también debería haber responsabilidad? No solamente hoteles, restaurantes, los servicios, hay muchos servicios, ¿no?, que se hacen de cánopi, de motos de agua, que habría que ver también las contaminaciones que ocasionan, son atractivos definitivamente, y hace poco creo que va a haber un restaurante flotante en la laguna, así que no sé de qué estamos hablando. El tema es proteger la laguna, hay vida silvestre aún, es muy interesante, hace mucho tiempo, no sé si a ustedes les dije, me encontré una taricay en la laguna, ¿no?, y me llamó mucho la atención, he visto un Lincoln, un nave que nunca antes la había visto en la laguna, a pesar de que estoy como 25 años haciendo turismo para allá. Finalmente, Gustavo Pastor manifestó, que las autoridades reflexionen sobre la actitud de indiferencia, que vienen demostrando con la naturaleza nos ofrece trabajo, antes que sea demasiado tarde, y se llegue a perder este atractivo turístico. Es decir, tenemos que proteger, porque eso es lo que atrae, la naturaleza, la biodiversidad, ¿no?, el entorno de la laguna, todo eso tenemos que proteger. La tilapia, la tilapia corre peligro también, de la presión, y a no consumirlo. Cuando tienes algo que está contaminado, es igual que un pez de algún río de estos, de Tailandia, de Vietnam, que están súper contaminados, ¿no?, o sea, habría que ver, hay que ver la forma de, de que las autoridades, hagan lo que tienen que hacer. Hay, 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 hay dineros que están afuera, que quieren invertirse, hay, que hacer proyectos, proyectos sanos, lo malo es que tenemos mala fama con los proyectos, terminan mal, ¿no?, entonces, alguien tendría, tendría que hacerse cargo, de repente, de alguna institución internacional, para salvar, salvar la laguna. Es lamentable, ¿no?, esto que está ocurriendo en Sauce, ¿no?, con esta contaminación bárbara que se está dando. No solamente en Sauce, si tú te vas también, el, el, el Ministerio de Turismo, prohibió hacer canotaje en, en el río Mayo, porque es un desagüe, y no se ha tomado ninguna acción correctiva, a pesar de que nosotros, como personas, representantes de Apavit, hablamos con el director regional, en aquel entonces, para que hable con el gobierno, para que, se hagan proyectos, de hacer, esto, donde, donde tienen, tienen que poner la basura, de proveerlos a los moradores, de los billorrios, de, estos, ¿cómo se dice?, biodigestores, para que sus desagües no vayan al río. Tú te vas, donde se embarcan, los botes, en, en el río Mayo, al frente está San Miguel, y el basurero está ahí al frente, al río, a la vista de todos, entonces, no sé si ya lo habrán sacado, ojalá que sí, hace tiempo que no voy por allá, pero, este tipo de cosas, hablan mucho de nosotros, de nuestra cultura, entonces, no se ha solucionado nada, no solamente es la, no solamente es la, la laguna, ¿no?, hay muchas cosas que tenemos que rescatar. que no consiguen, las, lasts, lasjuicios, las,